Vehículos de servicio Mira, este es un tractor verde Mira sus grandes ruedas Con ruedas tan grandes puede conducir fácilmente sobre el suelo arado Y este es un trailer especial para un tractor Una sembradora El tractor va a trabajar en el campo ¡Oh! ¡Qué campo tan grande! El tractor debe sembrarlo El tractor está tirando de la sembradora Que planta a su vez las semillas en el suelo mientras el tractor está en movimiento Con una sembradora de este tipo el tractor hará su trabajo rápidamente Mira, aquí están los brotes El pasto cultivado debe ser cortado y recogido La cosechadora lo hará La cosechadora tiene un tanque grande para pasto Un transportador para descargar Y esta espiral se llama barrena distribuidora Esto es un cortacésped Se pone delante de la cosechadora ¡Vámonos! La cosechadora corta la hierba La hierba va al tanque El pasto embalado rueda por el transportador Este es un tractor rojo Cuenta con un remolque para el transporte de mercancías El tractor también va al campo El tractor está cargando las balas para llevarlas a la granja Una, dos, tres, ¡vámonos! Este es un montacargas Tiene dos placas de hierro en el frente Que parecen un tenedor Por eso se llama montacargas Las horquillas están unidas Al mástil inclinado ¡Vámonos! ¡No! La caretilla elevadora ayudará al tractor a descargar los fardos de heno en la granja. Uno, dos, tres, Dos, tres, ¡hecho! ¡Gracias, vehículos de servicio! ¡Adiós, amigos!